Quisiera que meditáramos un poco en la Palabra de Dios. En esta mañana hemos leído Gálatas capítulo 5, el versículo del... Gálatas capítulo 5, el versículo 16 tiene un título que dice La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Bueno, yo quisiera que meditáramos un poco en la Palabra de Dios bajo este pensamiento y es la Palabra de Dios el espejo de mi alma. La Palabra de Dios el espejo de mi alma. Cuando uno se está alistando en casa, se está arreglando normalmente, toda persona es rara, es muy difícil encontrar casi una persona que no tenga un espejo en casa, así sea pequeñito pero lo tiene, para mirarse, en el caso de los hombres para cuando nos vamos a afeitar, usamos el espejo que de pronto nos cayó una basura en el ojo y pues algo queremos darnos cuenta que pasa, pues usamos el espejo a la hora de vestirnos, tenemos un espejo grande en casa, las damas son muy amantes de tener un buen espejo donde poderse mirar, peinarse, mirar cómo le queda el vestido, medirse la ropa, si le quedan bien el vestido, los zapatos. Bueno, el espejo nos muestra la realidad de lo que somos, si estamos ya arrugaditos, si tenemos arrugas, si tenemos lo que llaman pate gallina, que si tenemos canas, bueno, el espejo nos muestra, nos muestra la realidad de nuestra piel y también los años, a veces nos queremos quitar los años, pero cuando usted se para enfrente del espejo, usted se siente vigoroso y dice, no, es que yo me siento joven, una cosa es sentirse joven y otra cosa es estar joven, entonces cuando se para enfrente del espejo dice, oiga, yo me siento joven y bueno, eso es muy importante, pero cuando uno se para enfrente del espejo dice, no, ya me llegaron los años, bendito sea el nombre del Señor. Así que el espejo nos muestra cómo estamos, cómo nos queda la ropa, si nos pega, si no nos pega, si estamos pasados de kilos o nos hace falta, bueno, el espejo nos muestra muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a la palabra, vamos a la palabra que es el espejo del alma, en la palabra de Dios está, bueno, hay muchas cosas en la palabra de Dios, por ellas fueron creados los cielos y la tierra, por la palabra existen todas las cosas, la palabra es alimento, cuando usted quiere alimentar su alma, va a la palabra, usted quiere ver el camino, usted quiere conocer el futuro, porque hay gente que va donde otros a que les lea la mano, que para que les diga el futuro, y él viene, le creto el poco mentiras que le echa, porque el enemigo siempre ha sido mentiroso, y la gente cree todo ese poco mentiras que le echan, que por qué le va a pasar tanto, que en tal fecha, bueno, y empiezan a inventarse una cantidad de cuentos. Y algunos hasta dirán, no, pero es que a mí me pasó, a mí me leyeron la mano y a como me dijeron, así era. Claro, usted puso la confianza en un, en una persona de estas, y el enemigo, como es así de mentiroso, y usted le creyó, le hace el daño, y le hace creer que sí sabía, el único que conoce el futuro suyo y el mío es Dios, nadie más. Él es el todopoderoso, el que conoce y sabe todas las cosas, es más, es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía planeado manifestarse en carne, venir al mundo en forma de hombre y morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Es el único. Entonces la palabra de Dios es el espejo del alma. Usted quiere saber en esta mañana, usted quiere saber, aunque nos los prediquen y nos los expliquen, usted quiere saber si está viviendo en el espíritu o no. Bueno, pues yo lo invito para que vaya la palabra. Y vamos a leer detenidamente desde el verso 16 hasta el 26. Tenemos 10 versículos aquí que vamos a analizar y usted se va a dar cuenta en esta mañana si está viviendo en el espíritu o está satisfaciendo, le está dando satisfacción a los deseos de la carne. Y usted sabe que la Biblia dice que los deseos de la carne son contra el espíritu, son enemistad y las personas que viven en la carne no pueden, oigan, no pueden agradar a Dios. Ahora, vivir en el espíritu no es ser una persona extracta, no es ser una persona que anda por las nubes y que él es intocable, no, es un humano. Pero vivir en el espíritu aquí, aquí le muestra a usted vivir en el espíritu, vivir en la voluntad de Dios, vivir en el propósito de Dios. Y bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como estamos frente del espejo, es la palabra, el espejo del alma, usted se va a dar cuenta si usted está siendo dominado por esto, porque, por ejemplo, así hablamos del enojo, de la ira, no quiere decir que usted no se enoje. Claro que se enoja por las cosas que se hacen malas, pero la Biblia dice que no se ponga el sol sobre no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, miren lo que dice el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Oiga, eso también hay que entenderlo. Hoy hay gente que quiere vivir en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley. Y algunos quieren vivir en la gracia, pero quieren vivir en la ley. Pero la Biblia dice que si alguno quiere vivir en la ley, se circuncida. Está bajo la ley de la gracia de Dios ha caído. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bueno, ese no es el tema. Aquí dice, pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que es, mire lo que dice, mire lo que comienza diciendo, pero no es solamente eso. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Llevamos cuatro. idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y llevamos trece. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. mire lo que dice, adulterio. Y la Biblia dice que si alguno mira a una mujer en su, y la codicia en su corazón, ya adulteró. Y los que adulteran, ¿cuáles son los casados? Un hombre que ya tiene su esposa, y codicia a otra mujer que no es su esposa, y la desea, y desea estar con ella, y la desea en su corazón, es un adultero. Y eso tiene que ver con los casados. Con los casados. La fornicación. Bueno, la fornicación son aquellos que viven en unión libre. Aquellas personas que no han legalizado el matrimonio, y están viviendo en fornicación. Bueno, algunos están con el propósito de legalizar ese matrimonio, de casarse, están haciendo la gestión, y qué bueno es que lo haga, y no deje pasar mucho tiempo. Porque hay hermanos, parejas que llevan no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro meses, llevan uno, dos y tres más años. Y están viviendo allí en fornicación. Algunos de los dos no se han podido bautizar porque están viviendo en fornicación. En algunos de los casos, algunos, debido a las recomendaciones, y de pronto toman la decisión de separarse de cuerpo mientras se casan, se han bautizado, porque el bautismo es importantísimo, indispensable para la salvación. Pero no le dé tantas vueltas. No le dé tantas vueltas a eso. Y procure a legalizar su matrimonio. Dice, porque todo esto es vivir en la carne. Dice, inmundicia, lazibia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. No se concibe, no se concibe, no se concibe entre un cristiano que mantenga en pleitos a toda hora peleando con el uno y con el otro y discutiendo con el otro, con el uno y con el otro. No se habla con el hermano. Y de pronto cuando piensa en un determinado hermano como que se aira y dice, no, pero es que yo no lo puedo ver. No, si usted no lo puede ver, tenga mucho cuidado, está viviendo en la carne y la Biblia dice que tales conductas, los que platican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Celos, aquellos que tienen celos excesivos, celan a, discúlpenme la expresión, discúlpenme, pero hay hombres que celan a la mujer hasta con la escoba, el palo de la escoba o a viceversa. para ellos, si la mujer sale a la calle ya se están imaginando que está en otra parte haciendo otra cosa y quieren, y quieren ser como, como las cámaras, quisieran que, que hubieran cámaras a toda hora vigilando la esposa donde está o el esposo también porque hay esposas también que son celosas. Bueno, todos estos celos y no solamente celar la pareja, los celos tienen que ver con cuando una persona siente celos por lo que otro tiene, por lo que otro hace y él no lo tiene. Vea, a cada uno Dios nos dio un talento, nos dio un don. A cada uno Dios nos ha dado gracia. Ninguna persona, bueno, hay excepciones donde hay personas que han nacido con una, con un problema físico, han nacido con una enfermedad, algún problema, pero eso es muy aparte. Pero todos los que hemos nacido con todos nuestros miembros completos, ojos, cabeza, todo pensante, no somos menos que nadie. Algunos tienen dinero, nacen en hogares con fortuna, otros la han fabricado o han sido inteligentes, saben trabajar, pero hay otros que no, hay otros que quieren vivir a costilla de los demás, quieren tener plata, pero quitándosela a otro, pidiéndosela a otro. Y algunos dicen, no, pero es que él ¿por qué no comparte lo que tiene conmigo? Si es que él tiene bastante. Hay que mirar por qué tiene bastante o por qué tiene. Usted no es mocho, perdóneme la palabra, usted no es mocho, usted no tiene problemas visuales, usted está completo, puede trabajar. Y hoy hay mucha gente que tiene sus cosas porque trabajaron. pero como hay gente que quiere vivir de los demás y que me dé y que me dé y que me dé y él quiere estar en la casa nada más que con los pies sobre una silla mirando televisión, no, hay que trabajar, el que quiera tener cosas debe trabajar y todo el que trabaja obtiene fruto. Entonces, esos celos porque aquel tiene y yo no tengo. No, Dios lo hizo a usted completo también. Bendito el nombre de Jesús. Celos, iras, hay gente que por todo mantienen airado, por todo, por todo y gritan a la esposa, al esposo, a los hijos, al uno y al otro y pelean por todo y a toda hora mantienen airados. No, hay que tener control. Iras, contiendas, mantienen peleando con todo el mundo. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas azorcas de las cuales os amonesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si usted está enfrente de la palabra que es el espejo del alma, usted mismo dirá estoy viviendo en el espíritu, no tengo que decírselo yo, estoy viviendo en el espíritu y o estoy viviendo en la carne. Entonces usted, yo creo que en esta mañana si usted está practicando alguna de estas cosas o está siendo dominado por alguna de estas cosas, pues mire a ver porque es posible que esté siendo dominado por esto. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 22 Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, veninidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu. No os hagáis vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Alguien una vez en alguna ocasión decía un soltero hermano yo no puedo serle fiel a Dios yo no puedo serle fiel a Dios porque es que a mí me gustan mucho las mujeres eso es normal que a un hombre le guste le gusten las mujeres ahora si a usted si usted es soltero y le gustan las mujeres bueno escoja una y cásese con ella pídale a Dios la dirección y cásese con ella y viva con ella o a viceversa le gustan los hombres dígale a Dios que le dé porque no puede tener dos, tres ni cuatro o también dos y tres y cuatro mujeres una sola así como Dios es uno y él solo tiene una iglesia solo tiene un pueblo entonces escoja una y cásese o escoja uno y cásese eso no es ningún problema entonces mi hermano fe una persona que depende de Dios persevera en el Señor le cree al Señor es una persona que vive por fe persevera en la fe y de hecho por la fe estamos aquí permanecemos aquí en el Evangelio porque somos hombres y mujeres de fe hoy la gente el mundo el mundo el mundo habla de fe y de hecho que mucha gente tiene fe de hecho ninguno nace sin fe todos los hombres Dios hizo al hombre y la fe está implícita en el hombre desde la creación solo que el hombre la pone en el lugar equivocado y cuando la fe se pone en el lugar equivocado es una fe muerta es una fe que no funciona ¿por qué? porque la fe es el medio que Dios le ha dado al hombre para que se comunique con él para que persevere en él para que viva en él para que le crea en él y si usted pone la fe en otra cosa pues tiene una fe equivocada y muchas cosas que hoy la gente llama fe son superstición la gente cree en una cantidad de cosas y como dicen popularmente tiene agüeros por ejemplo por ejemplo yo recuerdo yo recuerdo era un niño todavía que en la casa cuando de pronto había tormenta o de pronto se estaba presentando tiempo de lluvia o que de pronto venía así como como que iba a haber tormenta echaban en el jugón un casco de vaca de ganado lo ponían allá en el jugón a que se quemara y que supuestamente ese humo aplacaba el viento las tempestades y la gente le ponía fe a eso pero eso no es fe esa es superstición eso es tener una fe errada una fe equivocada hoy en día nosotros los que conocemos a Dios los que sabemos que Dios responde que nuestra fe está anclada en él nosotros invocamos el nombre de Jesús hubiera una tormenta yo he tenido y lo he hecho más de una vez y se ha aplacado han venido unos vientos unas tempestades y he invocado el nombre de Jesús y se ha hecho bonanza porque él él fue el que un día le dijo a la mar calla los discípulos iban asustados porque el agua se les estaba metiendo a la barca y Jesús iba por allá durmiendo descansando porque él fue humano y como humano se cansó tenía hambre y todo eso y él estaba por allá tranquilo y ellos estaban oiga desconfiando que iban con el autor de la vida y que no les iba a pasar nada porque el que iba con ellos era el todopoderoso pero a uno le pasa a veces teniendo a Dios anda asustado y preocupado y hermano y esto y esto no tranquilo mi hermano viva por fe y el señor dijo se puso en pie y le dijo a la mar calla y a los vientos y la mar obedecieron los vientos obedecieron así que nuestra fe está puesta en él y cuando la ponemos en él es una fe efectiva así que vivimos por fe vivimos en el espíritu entonces no quiero definirle a usted eso yo quiero que usted mismo lo mire por la palabra lo mire por la palabra y acostúmbrese a leer la palabra y a ponerla en práctica y la misma palabra le dice a usted vea hoy el mundo el mundo hablando de todos los habitantes del mundo entero para algunos la biblia es un libro más y que al papel le cabe todo pero si usted se da cuenta en la biblia es el único libro que tiene que es coherente un capítulo con otro y una historia con la otra el antiguo testamento que tiene muchas cosas que eran sombra de lo que hoy estamos viviendo pero es el único libro que tiene coordinación a pesar de que se escribieron muchos años de diferencia de un escritor a otro y la biblia no se contradice y para algunos es un libro más pero oiga la palabra este es el único libro que si usted lee un versículo el mismo versículo todos los días algo Dios tiene para decirlo porque la palabra de Dios es como como un río como un río que no deja de emanar vida porque la palabra de Dios es viva y eficaz está plasmada en este libro pero es una palabra viva entonces el mundo religioso y mucha gente anda creyendo en lo que solamente le dicen y no voy a hablar de otra no solamente no crea no solamente se guíe por lo que el pastor le diga en la iglesia usted si debe creer pero usted acostúmbrese a constatar que lo que él le está diciendo lo dice la palabra y cuando él diga algo que no está sujeto a la palabra pida la explicación y diga al hermano usted me permite decirle preguntarle algo explíqueme bien esto porque usted está diciendo esto y mire lo que dice la biblia y eso no es faltarle el respeto al pastor de pronto no lo va a hacer en el momento que le está predicando interrumpirle el mensaje pero cuando él termina de predicar usted anote y diga pastor usted dijo tal palabra usted dijo tal cosa en la enseñanza usted me puede explicar yo pienso que la biblia dice esta otra cosa y usted le puede ayudar porque es de humanos equivocarse pero no solamente se atenga por lo que otro le diga porque lamentablemente hoy el mundo religioso defiende a capa de espada y yo soy esto y esto y esto y esto y a mi nadie me saca de aquí pero es que no leen la biblia se atienen a lo que otro le dice y ya no como me lo está diciendo él si puede que sea un hombre muy respetado pero vaya a la biblia lea la biblia estudie la biblia y pídale a Dios sabiduría y entendimiento en ella y más bien cuando usted llegue al culto y alguien va a predicar la palabra gócese si lo que está predicando lo dice la palabra y está escrito usted más bien diga aleluya diga gloria a Dios no espere que los demás le diga hermano diga gloria a Dios diga aleluya no gócese en el Señor porque es la palabra así que estás estoy frente al espejo del alma la palabra la palabra de Dios es la que me dice es la que me aterriza es la que me dice estás haciendo mal estás haciendo bien haga esto no haga esto y verá usted quiere que Dios lo bendiga económicamente lea la palabra lea la palabra y no se deje engañar de la cantidad de gente que sale diciendo que no se debe hacer esto que no se debe hacer aquello o que se haga esto que si usted da diez mil Dios le da veinte que si usted da cien Dios le da doscientos que si usted da un millón Dios le da dos que si usted dona la casa Dios le da dos casas eso es mentira no se deje engañar de la gente que si usted quiere un carro rojo Dios le da un carro rojo si quiere una camioneta de último modelo Dios se la da pues Dios le puede dar lo que uno lo que uno cree y pide pero no solamente lo que uno cree y pide sino lo que necesita algunos le dijeron a Jesús Señor te seguiremos donde tú digas y el Señor le dijo las zorras tienen guarida las aves tienen nido y las zorras tienen guarida mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza siendo rico oiga siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros Dios siendo el creador el dueño de todo le dice le dice a ellos no me sigan no tengo nada que ofrecerle en otras palabras no me sigan por lo que les puedo dar porque oye gente que quiere seguir el evangelio es por conseguir bienestar y si no consigue economía y si no a mi no me sirve este evangelio para ser pobre bueno es que la pobreza está aquí y mucha gente vive en una pobreza extrema porque no le cree al Señor pero además ser pobre no es no es porque hay gente que son ricos y son pobres viven en una miserableza espiritualmente entonces mi hermano hay que vivir en el espíritu hay que mirar la palabra y de pronto a veces porque mire nosotros a veces queremos que Dios nos de economía que nos de un buen hogar que nos de hijos que nos de esto y aquello pero no queremos hacer lo que la Biblia dice no queremos obedecer la palabra así que yo lo invito para que lea la Biblia para que se ponga enfrente del espejo así como se mira todos los días cuando va a salir al centro cuando va a viajar para ver cómo está pues también póngase en la palabra y la palabra le va a decir cómo está el mundo religioso cree todo lo que le dicen y no y no miran la palabra yo lo voy a invitar para que oremos y presente a Dios esa necesidad esa petición muchos hermanos muchos porque son muchas las personas que se conectan en esta transmisión y tienen peticiones algunos dicen hermano pero es que yo presento mi petición y nada que oran por ella no nosotros oramos al Señor por todas las peticiones que aunque yo no las veo ni las alcanzo a leer pero el Dios que tenemos y las lee todas y sabe no solamente las peticiones que usted presenta aquí y las que va a presentar de aquí a un tiempo porque él conoce todas las cosas así que presente a Dios su necesidad soberano Dios te damos gracias en esta mañana en esta hora por esta oportunidad Dios mío yo quiero pedirte por cada hermano que necesita que tiene una necesidad Dios mío y esa necesidad más grande y es que nos enseñes y nos ayudes a vivir en el espíritu a vivir la vida que a ti te agrada como manda tu palabra ser hombres y mujeres obedientes llenos de tu presencia llenos de tu palabra del conocimiento de ti Señor Jesús vivir vivir realmente en el espíritu una vida espiritual una vida convertida una vida santa una vida pura ayúdanos Padre celestial quiero pedirte por cada hermano por cada hogar por cada familia por cada necesidad que tienen mis hermanos en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias también yo quiero darte gracias por este día que me has regalado por este devocional que me has permitido realizar Dios mío por cada hermano que está en su hogar en su casa que va a viajar que está viajando bendíceles en cada lugar también quiero pedirte Señor por el programa que tenemos hoy de música distrital que tú nos ayudes en el nombre de Jesús y nos dirijas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y nos dirijas y nos dirijas y nos dirijas